Años que no la aventamos y ahora la vamos a aventar, un minuto y medio nomás, pero cómo hace bailar la gente Se llama La Cumbia del Vaquillo, primera producción de cuadráfica de aventura, Lurtiña, dice La Cumbia del Vaquillo, esta es la cumbia de mi vaquillo, mi, mi, mi hermano, esta es un bailo mexicano Hay un lugar en mi papay, que si te tiene preferir, que el lugar donde vivo yo, siento aquí un lugar de amor Mi, 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 mi vaquillo, esta es la cumbia de mi vaquillo, mi, mi, mi hermano, esta es un bailo mexicano Mi, 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 mi vaquillo, esta es la cumbia de mi vaquillo, mi, 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 mi Mi, 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 mi hermano, esta es un bailo mexicano Hay un lugar en mi papay, que si te tiene preferir, que el lugar donde vivo yo, siento aquí un lugar de amor Mi, 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 mi vaquillo, esta es la cumbia de mi vaquillo, mi, 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 mi hermano, esta es un bailo mexicano Si la llena pasilla, la triunfa de mi cajoma, la cabana, la citacuaro, el templado de escaparo No, 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 no